Amigo de Foco Público, y fue condenada a siete años de prisión, nuestra neurocientífica Elizabeth Silverio, este personaje que Nuria Piera, pues, la ayudó a convertirse en una influyente en las redes sociales, ¿sí? Sin la ayuda de Nuria Piera, pues, Elizabeth Silverio, bueno, quizás estuviera ahora mismo en la prácticamente clandestinidad para la gran población dominicana, en su centro de educación especial para niños con condiciones cognitivas especiales. Para los que, los pocos que no conocen la historia de Elizabeth Silverio, Elizabeth Silverio es una joven criada en Antigua y Barbuda, joven dominicana, que se inventa una historia, una narrativa de que ella se grabó de psicóloga, de que hizo una serie de especialidades que la catalogan como neurocientífica, llega al país, consigue trabajo con una psicóloga, esta psicóloga que tiene un centro de atención especial para niños con estas condiciones, que están dentro del aspecto del autismo, y que, bueno, ella al final, pues, le monta la competencia a su ex jefa, su ex jefa cuando ve que su negocio es afectado porque esta muchacha se le ha llevado la mayor parte de los clientes a su nuevo centro, o esta señora que sabe muy bien que esta muchacha, Elizabeth Silverio, no cuenta con las certificaciones necesarias para ejercer ese tipo de especialidad, pues, la denuncia a Nuria Piera, y Nuria Piera le hace su reportaje. Y ahí es cuando se destapa, ¿no?, el escándalo de Elizabeth Silverio, y que culmina ahora con la sentencia de siete años de prisión. varias cosas a analizar. Y una de ellas es que hay que reconocer que la República Dominicana está llena de personas con un talento inmenso, señores, que nacen con esa fuerza de voluntad que puede lograr, y esa disciplina que hace que puedan lograr todo lo que lo que deseen para su bienestar, ¿no? pero que al nacer en un país como este, un país con unas políticas sociales, unas políticas excluyentes para el que menos tiene, para el que, para el más pobre, un sistema educativo totalmente en decadencia, pues, este talento no se canaliza, no se capitaliza para el bien colectivo, porque estas personas se tienen que buscar la vida como sea, y tienen ese poder en sí que nacieron con ello, ese talento, y por eso es que abundan los estafadores, los embaucadores en este país. Uno de los más recientes que tuvimos fue Mantequilla. ¿Quién puede negar que Mantequilla es un hombre extremadamente talentoso? Esta fue una provincia entera, señores. Mantequilla. Es el mismo caso de Elizabeth Silverio. Paradójicamente, muchos de los padres que saben hoy en día, que saben muy bien que fueron engañados, estafados por esta señora, y que pusieron a sus hijos de condición especial en estas manos de una persona que evidentemente estaba mintiendo, increíblemente la mayoría de sus padres apoya a Elizabeth Silverio. Hay que tener un talento grande para eso, señores. Esta señora que creó todo este mundo de fantasía en su cabeza y que se lo hizo creer a estos padres que le entregaron lo más valioso que tienen, sus hijos, en las manos de esta señora. sus hijos que tienen una condición que hoy en día la ciencia pues no da pie con bola con eso. Y creyeron en ella. Tiene un talento. Tiene un talento. Y eso hay que reconocerlo. una de las cosas que uno paradójicamente es que gran parte de la población que no fue afectada directamente por ella porque ya hablamos de los padres pero la mayoría de la población que ve este caso a la distancia increíblemente la victimizaron. ¿Y qué explicación uno le puede dar a eso? Evidentemente esta señora pues mintió en un tema tan delicado porque es que no mintió diciendo que era mecánico o que era mecánica que le podía reparar su vehículo. Al final ¿qué podía pasar? Bueno, dañarle su vehículo o robarle su dinero. Eso es recuperable. Pero tú entregarle a tu hijo o a tu hija eso sí es sumamente más delicado. Y la sociedad sabe eso pero repito paradójicamente ella es para gran parte de la sociedad una víctima. ¿A qué se debe eso? Yo pienso que se debe solamente a algo. Se debe al inmenso rechazo a la inmensa decepción que tiene la población con Nuria Piedra. ¿Por qué es Nuria Piedra quien a través de un reportaje pues la expone? Entonces la gente que está sumamente decepcionada con Nuria Piedra dice ah Nuria Piedra dice que esto es que ella es la villana que Elizabeth Silberio es la villana pues no tú eres la villana tú eres la villana porque tú nos defraudaste a todos. Nuria Piedra décadas siendo la intermediaria entre el poder y los ciudadanos siendo esa voz que podía poner a temblar a cualquier funcionario que representara el poder pues en los últimos cinco años cuatro años cuando llega Luis Abinader pues ella decidió mirar a otro lado. Parece que la población eso no se lo ha perdonado. Y aparentemente todos los que toca ahora Nuria Piedra pues lo convierte en oro Elizabeth Silberio ella Nuria Piedra la expuso gran parte de la población ve ahora Elizabeth Silberio como una víctima Elizabeth Silberio por supuesto claro que sufrió porque tuvo que cerrar su centro de educación especial pero vio como la población que la victimizaba vio una oportunidad de capitalizar eso y se volvió una influencer se volvió una influencer hasta el punto que marca le pagaban y no sé si le siguen pagando por patrocinarle sus redes sociales ahí vimos como publicó un libro como se hizo una transformación física todo esto por la decepción que tiene la población con Nuria Piedra y Elizabeth Silberio es una pero ya han pasado otras cosas casi similar recuerden Santana Barber Shop cuando en medio de tantos escándalos de corrupción de este partido Nuria Piedra decide mirar para otro lado e irse a una barbería a hacer un reportaje con un alto sentido de la moral sin darse cuenta que Nuria Piedra sin darse cuenta que ella no es la misma generación que hoy en día que cuando ella se disfrazó de prostituta en una calle de la ciudad de Santo Domingo para condenar moralmente a ese hombre que iba a buscar esos servicios sexuales no se dio cuenta que no es la misma generación y que eso no iba a causar el impacto que ella pensaba y la gente lo que si le estaba reclamando pero por Dios este funcionario cuando vas a denunciar esto cuando vas a denunciar lo otro y ella mirando hacia otro lado y se destapa con aquella legendaria declaración que ya quedará en la historia y que mucha gente la recordará por eso lamentablemente con tantas décadas de un trabajo ¿no? de un trabajo al beneficio de la sociedad y que es lamentable que una de las frases de las declaraciones que la gente tendrá en la mente es aquella cuando ella dijo es que yo no este gobierno su sistema de corrupción es tan sofisticado que yo no puedo descifrarle nada no puedo descifrarle nada entonces imagínense ustedes en el caso de Elizabeth Silverio vemos que también señores hay muchas personas que se aprovechan de estas condiciones especiales lo acabo de describir personas que tienen ese talento esa fuerza de voluntad para hacer las cosas y muchas veces también esa condición que uno puede como identificar como que son personas que tienen algún problema mental muchas veces no es que tienen problema mental muchas veces son personas que 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 tienen una fuerza de voluntad que no se rinden y que uno ve como anormal eso pero quizás los que estamos mal somos nosotros fíjense como en medio de de la calamidad está Elizabeth Silverio pues como que si estuviese en otra realidad actuaba yo creo que muchos dominicanos si actuásemos así con ese optimismo con que actúa Elizabeth Silverio obviamente claro tratando de no hacerle mal a nadie pues mucha gente lograría lo que quiere aún a pesar de haber nacido en un país repito como este donde las oportunidades son muy escasas si naces en un sector humilde y hay personas detrás de estos de estas figuras que se benefician de ello que las manejan yo no tengo ninguna duda de que detrás de Elizabeth Silverio haya una o dos personas que hayan estado aprovechándose de ella aprovechándose de esa condición de esa falta de yo diría esa falta de vergüenza porque fíjense como Elizabeth Silverio con ese poder de convencimiento no solamente abrió este centro educativo especial que tuvo que burlar a muchas personas porque para abrir un centro de este tipo es una se necesita una burocracia y unos permisos del estado burlar a esos padres que le confiaron lo más preciado sus hijos los más preciados señores sus hijos se lo confiaron a ella pero no solamente ella pudo burlar a esos padres sino es que burló al sistema político burló al Congreso Nacional recuerden que esta señora autodenominada neurocientífica en medio de un Congreso sobre el autismo se paran en el Congreso Nacional a dar una cátedra allí y a decir una serie de cosas muchas de ellas incomprensibles pero que arrancó el aplauso de los legisladores señores recuerden eso es talentosa y alguien está detrás de ella capitalizando eso alguien está detrás de ella capitalizando cuando tenía el Centro Educativo Especial y luego cuando se dio la metamorfosis y tuvo que cambiar a ser influencer alguien la asesoró y está detrás de eso alguien tuvo que haberle dicho mira vamos a seguir vamos ahora a ser influencer a aprovechar ese rechazo de Nuria Piera que se traduce a ti ahora en que la población te ve como una víctima vamos a aprovechar eso tienes que operarte y ponerte físicamente presentable ante las cámaras y las redes sociales y se convirtió en una influencer señores alguien está aprovechando eso fíjense como ella ella tiene una actitud como de niño de niño en el sentido de el niño no tiene miedo al fracaso muchos pueden decir que el niño carece un poco de vergüenza pero eso es necesario porque está en un proceso de aprendizaje imagínense si los niños nacieran con ese prejuicio que ya todos tenemos ese miedo al fracaso pues no se desarrollarían se estancarían pero cuando uno llega a cierta edad la preadolescencia ya uno está totalmente prejuiciado tiene miedo al fracaso por eso es que cuando uno por eso es que a los niños se les hace mucho más fácil desde aprender música por ejemplo o aprender idiomas cuando son niños porque es que no tienen miedo a pasar vergüenza no tienen miedo al fracaso aparentemente esta señora Elizabeth Silverio tiene esa condición alguna condición física que ha hecho que esa parte de niña de niño haya seguido con ella porque es que no tiene vergüenza no tiene vergüenza es decir se le ha comprobado todo esto que ha mentido y aún así se puede parar en una iglesia a pastorear una iglesia cristiana que tiene como fuente como fuente como fundamento la verdad y ella está creada toda su imagen está creada en base a una mentira pero da la cara no tiene vergüenza no tiene miedo y ha logrado ser una influencer y no ha no ha dado un ápice de arrepentimiento porque ella dice que es inocente ella dice que 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 sus títulos son verdaderos lamentablemente yo los subabogados han dicho que van a recurrir a la apelación y a todo eso pero por dios y como pero yo creo que le salió barata la condena de 7 años le salió barata pero bueno todo queda este aprendizaje Nuria Piera en franca decadencia se le cumplió el asunto de que bueno cuando Nuria Piera le pidió a la justicia dominicana que hicieron un ejemplo de justicia con Elizabeth Silverio bueno ahí está 7 años esa parte se le cumplió a Nuria Piera pero Nuria Piera esto le salió bastante caro yo estoy segurísimo que si el tiempo pudiese Nuria Piera darle para atrás ese reportaje cuando esa psicóloga fue y le dijo mira esta ex empleada mía montó un negocio obviamente esta esta psicóloga pues no es que le importaba que su ex empleada estaba tratando a los niños sin las certificaciones necesarias porque ella cuando estaba en su empresa pues eso no le importó más bien le pagaba por eso yo sé que si ese tiempo Nuria pudiese darle para atrás pues baraja eso ¿no? baraja eso recuerden el caso de Santana Barber Shop que prácticamente pasó lo mismo al final bueno en el caso de Santana Barber Shop como se trata de un barbero y como se trata la acusación de Nuria Piera fue basada en lo moral en una generación que es muy diferente a la generación de hace unas décadas atrás cuando Nuria Piera pues se disfrazó de prostituta y fue a cuestionar moralmente a los hombres que buscaban esos favores sexuales y la sociedad que era mucho más conservadora pues aplaudió a Nuria Piera en ese momento pero ahora no ahora lo que prácticamente los memes luego de ese reportaje de Santana Barber Shop llovieron burlándose de ella y lo único que pasó fue que Barber Shop vio como su negocio iba en las nubes abrió muchísimas más franquicias después de este reportaje de este trabajo de publicidad gratis que le hizo Nuria Piera es decir Nuria Piera está en una franca decadencia en su credibilidad esto es Foco Público yo soy José Maracayo suscríbete comenta y comparte